Bueno Pasamos la aduana Nos ponen una hora esperando Y vamos a pasar por el puente Agua, mirá Es super alto Si, salado Empieza a subir ahora boludo Ay que lindo que es boludo Estamos entrando oficialmente en España Si, si, si Estás muy salado Estás muy loco no? Me parece raro Que lo voy a ver en 3D Osea Te va a dar cuenta Va a ser un montón de seguridad Ojalá que me escupa No se Dale boludo Dale boludo Es la pequeña Miren agua Que salado Viste Ay me da un poquitito de miedo Ay me da un poquitito de miedo Allá Che por ahí abajo no pasó un barco Porque veo como una estrella Es un buen lugar Es un buen lugar Fue algo ahí Ojo chiquilín Se va, se va Ojo chiquilín Estoy viendo Chicos una sirena Ah, no es una guaya Igual Ay se me está acabando esta batería Pala, 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 pala Esto es rico Pues que haces Bueno Estamos viendo ¡Ay! ¡Qué lejos de la zona! ¡No se le grabamos como se caben al medio! ¡Ja, ja! ¡Failando! ¡Me colocas! ¡Dale! ¡Pasa con el coso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿La altura? No se ve la altura Me parece que se ve o más allá ¡Aaay! ¡Qué lindo que tanto! Espera, ¿de acá se ve bien? Estos son vidas de la entrada ¡Ay! ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está el puente? No sé Estamos llegando a Buenos Aires ¡Dale! ¡Dale! Voy alto Sobre el lado otro ¡Ahí estamos abajo! ¡Ay! ¡Gracias por ver! ¡Hay cosas así! ¡No! Yo me acuerdo que se sacudió todo ¡Sí! ¡Vos a hacer así! ¿No está bien? ¡No vaya! ¡Tenemos un camión adelante! ¿Por qué no vaya a ningún tren? ¡Ay! ¡No! 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 ¿Dónde están las casitas ahí abajo? ¡No! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Ya pasó ¿La respuesta que veamos? Sí, estamos volando otra vez No, estoy filmando toda la ciudad allá Estamos llegando Ah, ¿no? Ah, ¿y pará? ¿Cómo se va a saltar? No, no, no Sí, el tren va por ahí Sí, el tren va por ahí arriba Está muy loca Ahora sube más y queda el tren ¡Jodime! ¿Lo ves? Mirá, ahí sigue Sí, sí, sí ¿Lo ves? ¿Vale? No, no No, no No, no No, no No, no Es una gala ¡Wow! Hay un gancho river Hay otro hotel Este lugar estoy filmando la ciudad, esa que... no sé quién es No sé dónde estamos Ahí, mira eso Tengo miedo Mira eso, mirá algo Sí, no sé quién es Bueno, estamos llegando a Buenos Aires después de 15 horas de viaje ¡Hola! ¿Qué dice? Te quedas un poco conmigo No sé ni más las horas que vamos a la hora, pero... Vamos a ir en Buenos Aires Hola, brillís en Buenos Aires Claro, Buenos Aires Si te viste en esta Facebook te mato Te empalo Ahí está, hay cosas de Buenos Aires ¿Qué está? No sé, lo pusieron ¿Qué pasa todo? ¡Ay, cosas dobles! Cosas de gana ¡Ay, la nita! ¡Ay, la nita! Este lugar parece como que está muy alto, si no nos llevamos a ver, ¿no? ¡Gracias!